¿Cómo les va? Estrés psicosocial, pandemia, coronavirus 2020. ¿De qué se trata? Vivimos una pandemia, un evento verdaderamente inesperado. Comienza en China y en menos de 90 días alcanza a más de 160 países con más de, al momento actual, 600.000 contagiados y decenas de miles de fallecidos. Esto tiene importancia en salud pública e importancia de orden económico. El mundo está en crisis. El presente trabajo, este proyecto, se denomina justamente estrés psicosocial. Surge del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro. ¿Qué es el estrés psicosocial? Es el estrés transversal que abarca a toda la sociedad en su conjunto. No solamente a un individuo, como conocemos el síndrome del estrés en sentido general. Sino que abarca a toda la población. ¿Cuándo se da? Y bueno, se da en condiciones de guerras, en condiciones de hambrunas, en condiciones de catástrofes naturales, como terremotos, tsunamis, etc. En guerras. Ha pasado en nuestro país en 2001-2002, por una cuestión de crisis socioeconómica y aumentaron la cantidad de infartos en general y otras enfermedades también. Y ese estrés psicosocial amerita un abordaje también. Y en nuestro servicio hemos decidido generar un programa, este programa de estrés psicosocial, Pandemia Coronavirus 2020, donde vamos a brindar herramientas para el manejo del estrés. Claro está que usted deberá utilizar aquellas que le sean útiles a usted. Nosotros vamos a brindar distintos videos y también artículos, artículos escritos, distintos videos con distintos temas para ayudarnos a todos a manejar esta situación de estrés psicosocial. Se va a dividir en dos partes. Por un lado, información sobre coronavirus. ¿Por qué? Porque esta vez, información es igual a prevención. Información es prevención. ¿Por qué? Porque no se puede combatir al enemigo que no se conoce. Debo saber sobre ese enemigo para no tener pánico. Si ocuparnos puede que tengamos miedo, que podamos manejar ese miedo y que no se convierta en pánico. Es decir, saber sobre coronavirus. Entonces, vamos a ir intercalando videos y artículos relacionados al coronavirus. Es decir, prevención, qué hacer en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque esta vez, información es prevención. Y en segunda instancia, y también en forma alternada, videos e información gráfica, donde hay talleres o sugerencias para el manejo del estrés psicosocial. Es decir, herramientas que serán más útiles para unos u otros, depende sea esa herramienta. Manejo de las tensiones, la vivencia del momento presente, cómo aumentar nuestra comunicación con los demás, cómo no llegar al pánico, cómo manejar la rutina diaria en tiempos de cuarentena, y un sinnúmero de herramientas que esperamos sean de utilidad. Entonces, no me queda más que darles la bienvenida. Vamos a brindar entre uno o más artículos o videos diarios, acorde se vaya desarrollando este periodo de pandemia, que recién se inicia en nuestro país, y nos esperan muchos meses por delante. Iremos adaptando nuestro trabajo a las necesidades del contexto. Solicitamos que cada uno de los artículos que vamos a subir y cada uno de los videos sean contextualizados en la fecha en la cual es emitido. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno verdaderamente dinámico y cambia verdaderamente día a día. Desde ya le damos la bienvenida y le quiero decir algo. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Indudablemente. Y nos vamos a volver a poder abrazar o dar besos como habitualmente. Pero ahora requiere que tengamos conducta, que tengamos aprendizaje, que esta vez la memoria, cuando tengamos información, se convierta en conductas individuales y, sobre todo, conductas sociales. Esperamos resulte de utilidad.